El parque ha estado en abandono por muchos años Falta de iluminación, falta de juegos recreacionales para niños Yo creo que fue un parque creado hace muchos años Con otro énfasis, otro enfoque Más ornamental que recreacional Entonces abandonado por muchos años Se ha hecho un gran avance hoy en día Primeramente implementando juegos infantiles para niños Como usted puede ver Hay presencia de niños ya no solo del sector Sino de otros barrios También se ha adecuado la cancha Que eso es importante para el deporte De la niñez, de la adolescencia La iluminación muy buena Se mejora la situación Evita la delincuencia Porque oscuro como estaba Había poca presencia Pues la verdad está muy bonito Estamos súper calumbrados Como pueden ver hay niños jugando Los niños más grandes Estos no están jugando Los propios vecinos vienen a jugar Vienen a divertirse Con su familia y sus niñitos Hermoso Porque para qué está Está bonito, está bonito A mí me encanta Le digo como le digo al alcalde Hay niñez porque por aquí no había Está muy bonito Para qué está alumbrado Está hermoso Para mí está hermoso Porque tengo las máquinas Para venir a hacer ejercicio Porque tengo máquinas Pero no las ocupo Se siente Siento muy contenta De verlo así Y estamos Todos los moradores Muy agradecidos Del señor alcalde Porque de verdad Que nos ha dado Una muestra De cariño De amor Hacia todos nosotros Estos niños Es lo más hermoso Señorita Y ustedes señores Ver que en la tarde En la mañana Están los niños Qué alegría Verles andar Verles corretear Que jugar Ver a los señores Personas mayores Bueno Dios como yo Verles ahí También haciendo ejercicio Es muy bonito Bueno Muy contento De la transformación Que ha tenido El Parque México Aquí en el corazón De la parroquia San Camino En un parque Muy antiguo Con el equipo administrativo Del gobierno municipal Se le ha dado Un cambio importante Y primero Me llena de felicidad Ver, encontrarme Con el parque Lleno de niños Y además También conversar Con los vecinos Que tienen pues Muchos años Viviendo acá Sus expresiones De alegría De satisfacción Así que Ese es el deber Nuestro Poder Contribuir Para el bienestar De todos los Sectores De la ciudad